Me siento bonito Me siento bonito cuando estás junto a mí La tristeza es un recuerdo pasado Afortunado yo me siento por ti Eres todo lo que siempre he soñado Esos ojitos tan bonitos cafés La razón por qué estoy enamorado Noche tras noche me repito otra vez Quiero que siempre estés a mi lado Eres tú Lo que siempre había esperado Tú Serás siempre mi mejor regalo Lo que quiero por siempre a mi lado Y esto es el conjunto Esplendor norteño Eres mi música y mi canción Eres tú todo lo que estoy pensando Mi corazón te lo di cuando aquel día nos cruzamos Eres tú Eres tú Lo que siempre había esperado Tú Serás siempre mi mejor regalo Tú Lo que quiero por siempre a mi lado Y lo que quiero por siempre a mi lado Y lo que quiero por siempre a mi lado Y lo que quiero por siempre a mi lado Y lo que quiero por siempre a mi lado Y lo que quiero por siempre a mi lado